Se va a acabar mi vida Si tu no vuelves a mi Te perderé en los años Y en el recordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que te quería Y no te daba cuenta Te alimentaba con Dios Me dejaste tu despiste Y ahora que falta me haces Que he pagado lo que hice Y a dejar de castigarme Que yo puedo separar toda la falsa No volveré a separarme de tu lado Y me has dicho que todavía me amas Hoy que regreso con el que te quedo Yo sé que antes la de serio me tomaba Para que creas que yo no me asaba Yo sé que antes la de serio me tomaba Para que creas que yo no me asaba Vuelve mi amor Vuelve mi amor Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Yo no puedo Yo no puedo perder el intento Te tengo que terminar en mi brazo Y si me lo dices no puedo Me tendré que ser que sigo esperando Y si me lo dices no puedo Me tendré que ser que sigo esperando Y si me lo dices no puedo Y si me lo dices no puedo Y si me lo dices no puedo En un coloried Voy a recuperarte, contigo vas a volver Aunque dices odiarme, que lloran mis caricias Tú quieres enseñarme, lo que se siente perder Y quieres demostrarme, que no te moriría Si decides no volver, sé que has puesto a tus amigas Que me llame a la casa, sé que estás en otra niña Escuchando mis palabras, son tantas huellas que dejen tu camino No es posible que tú quieras borrarla, es la aventura de nada en seguido Porque me he podido arrancarte de mi alma Por mis errores es tan fiel cariño, pero me quedó no sabía dónde entrar Por mis errores es tan fiel cariño, pero me perdón no sabía dónde entrar Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo Ahí ya no puedo perder el intento, te tengo que tener en mi brazo Y si me lo dices lo puedo, te tengo que tener en mi brazo Y si me lo dices lo puedo, te tengo que tener en mi brazo Y si me lo dices lo puedo, te knighte en mi brazo Y si me lo dices lo puedo, te kwiri de mi brazo Gracias por ver el video.